Y en noticias intrascendentes, tras una aburrida lluvia, apareció en el cielo un aburrido arcoiris que un suscobiroto es un tubo. ¿Sabes que al final de los arcoiris siempre hay un maravilloso tesoro de los duendes? ¡Oh, Tulio! ¡Un tesoro! ¡No te apagues, arcoirito que ya voy! ¡Oh! ¡Hay duendes! Pero, ¿y el tesoro? Este es, Tulio. Xbox Series S. ¡Bah! ¿Cómo pueden comparar ese juego de niños con...? ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Pero qué gráfico! Xbox Series S. Es poderosa, pequeña y elegante. Mezcla potencia y velocidad. Su nuevo control inalámbrico es más preciso y cómodo. Con una velocidad y rendimiento de una consola de la nueva generación y mundos más dinámicos y realistas. Y si estás suscrito a Game Pass, tienes acceso a cientos de juegos como Halo Infinite o Forza Horizon 5. Es chiquitita como nosotros. ¡Y tan bonita! ¡Un verdadero tesoro! ¡Aww!